En el 2004 realicé este trato, ahora lo vuelvo a retomar y con dedicación especial Para todos aquellos que se dicen, se piensan, se creen, se autonombran mis enemigos Para que ahora si digan que los pelos, les dedico esto que sigue actual, 2004-2007 Yo no te traigo paz, no te traigo la guerra, esto es para ti pinche puto hijo de perra Que solo hablas mierda sin tener razón, tanta pendejada ya me tiene harto Hablas a mis espaldas, nunca das la cara, eres puro marica, porquería fracasada Tienes pura envía y por eso criticas, hago algo chido y ese culero le pica Te arde el pinche culo, pues a veces nunca podrás hacer lo que yo hago ni ocupar mi lugar Pregúntale a tu mamá por qué naciste tan pendejo, a ti no te parieron Te cago un pinche perro en el puto basurero, vi de ahí te recogieron Y ahora quieres definirme lo que es ser un rapero, eso no lo creo Más bien eres un parásito que presume de ruido cuando su sonido es tácito Hablas mierda de mi rap y echas mierda a mi cultura Si tú no eres rapero, chinga tu madre inmadura Pues a las escrituras no cualquiera es profeta Y al que no le guste yo le declaro la guerra Hablas mierda de mi rap y echas mierda a mi cultura Si tú no eres rapero, chinga tu madre inmadura Pues a las escrituras no cualquiera es profeta Y al que no le guste yo le declaro la guerra Me sigo con el verso, esto se pone más perverso Mi lírica es vulgar pero mi ritmo es excelso Me convierto en el verdugo de tu miseria existencia Porque tú no entiendes, tienes mierda en la cabeza Y te sientas ya no hables, cierra la pinche boca Tú querías guerra, pues guerra a ti te toca Pero eso lo escoria, contaminas el ambiente Algo tienes que decirme, dímelo de frente Cabrón eres impotente, me lo ha dicho tu vieja Se queja de ti cuando le meto la verga Sé que sentirás tristeza cuando sepas mi idolatra Pero eso te has ganado por bastardo y ego latra Resumir que cargas armas recortadas y escuadras Pero mis composiciones te mandan pa' atrás de nalgas Mi flow no la aguantas, pareces una niñita Y si me aparezco lo que harás es solo grita Hablas mierda de mi rap y echas mierda a mi cultura Si tú no eres rapero, chinga tu madre inmadura Pues a las escrituras no cualquiera es profeta Y al que no le guste yo le declaro la guerra Hablas mierda de mi rap, le echas mierda a mi cultura Si tú no eres rapero, chinga tu madre inmadura Pues a las escrituras no cualquiera es profeta Y al que no le guste yo le declaro la guerra Esto no fue para humillarte, solo fue para recordarte Que si quieres guerra la tendremos sin escape Yo voy a erradicarte pinche bacteria chigela Voy a enterrar de ese pie bajo de la tierra Escuchaste pinche perra Y estás advertido, acabar contigo resultará divertido Y te ha quedado el saco, pues póntelo Sabes que para ti yo escupí este veneno Hablas mierda de mi rap, le echas mierda a mi cultura Si tú no eres rapero, chinga tu madre inmadura Pues a las escrituras no cualquiera es profeta Y al que no le guste yo le declaro la guerra Hablas mierda de mi rap, le echas mierda a mi cultura Si tú no eres rapero, chinga tu madre inmadura Pues a las escrituras no cualquiera es profeta Y al que no le guste yo le declaro la guerra Gracias por ver el video.